Quiero ser tu compañía en la felicidad, tu sustento y fortaleza después de Dios en tus tristezas. Ser tu ayuda idónea, por eso te prometo que pase lo que pase hasta tu lado. Desde hoy, mi más grande impresa será tu placer a ser tus sueños y ser contigo en este video. Tomaré tu mano hoy frente al altar, frente a Dios y frente a todos los que amo. Te entregaré mi corazón, lo que tengo y lo que soy, pues la dulzura de tu amor me ha cautivado. Es por eso que hoy te diré que sí y nos quedaremos juntos para amarnos, para amarnos hasta el fin. Te necesito para ser feliz, necesito tus manos, necesito tu abrazo para sonreír. Testigo hoy del cielo es de esta unión y de las promesas que hoy nos juramos. Dios bendiga nuestro amor, lo haga inmenso como el mar, dulce y tierno como pétalo de flor. Es por eso que hoy te diré que sí y nos quedaremos juntos para amarnos, para amarnos hasta el fin. Te necesito para ser feliz, necesito tus manos, necesito tu abrazo para sonreír. Es por eso que hoy te diré que sí y nos quedaremos juntos para amarnos, para amarnos hasta el fin. Te necesito para ser feliz, necesito tus manos, necesito tu abrazo para sonreír. Es por eso que hoy te diré que sí y nos quedaremos juntos para amarnos, necesito tu abrazo para sonreír. Adiós... Música... ¡Gracias!